Atención, aviso legal Este canal es poco recomendado Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados ¿Qué tal amigos? Vamos a jugar un poquito Bueno, ahí vamos Vamos a jugar rápido Uy, volvió el auto, mirá Te hace loco Te hace loco Casi, casi me iría así Casi, casi me iría así Casi, casi me iría así ¿Qué pasa que no me agarre las cosas? ¿Qué pasa? Nada tiene mirada Nada tiene mirada ¿Por qué nada tiene mirada? Nada tiene mirada Nada tiene mirada Nada tiene mirada Nada tiene mirada Perfecto, perfecto Vamos a ir así Vamos a ir así Bueno, sinpler Vamos a ir así Vamos a ir así ¿Qué pasa? Vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a ir así ¡Gracias! La fuerza no estaba contigo ¡Uy boludo! ¿Qué pasa? ¿Quién fue? ¿Quién es el que me dispara? ¿Quién es? Hay infinitos lugares de los que me pueden estar disparando Infinitos ¿Qué me conviene hacer acá? Estamos casi adentro Me conviene venir acá Me tomo el tren, claro, me parece que el tren va para el otro lado Tiene que dar toda la vuelta El tren, hasta que dé la vuelta, va a pasar un rato largo Debo venir acá a buscar un vehículo Por acá Sí, eso va a ser lo mejor Buscar un vehículo acá Sí, señor Hay vehículo y todo Muy bien, eh Vamos mal, pero vamos bien Bueno, mamá, hay que venir acá Un poco con estrategia, viste Porque si no Igual no tenemos grandes retos Porque ya hicimos casi todo Bueno, dale Bueno, dale Horrible de ganar Imposible Pero loco, dale No anduviste ni dos metros Bueno, dale, date vuelta otra vez No seas hijo de tu madre No seas así No me enojo para nada No me enojo para nada No me enojo, no me enojo No se me ha puesto ¿Para eso? Aprete un arma, boludo Aprete un arma cuando tengas una moneda No pasa nada Bueno, vale Bueno y ahora que hacemos ¿tenemos otro otro cozo? no tenemos otro cozo no, todos los otros cozos ya fueron usufructuados podemos venir acá, que se yo que se yo está todo mal amigo, está todo mal primera partida nunca se va ah un 1% de la primera partida puede ganar aleluya yo grafitero, mirá como sucian todo bueno, son obras de arte y dale, dejá ese ruido de abrir boludo, que está parando ahora tengo ya está, ya está, ya está ya está ¡Gracias! 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 ¡Te podés morir, por favor, hijo de su madre! ¡Te podés morir! ¡Virá cómo me dejaste! Bueno, no quería. No quería, no quería. ¡Hijo de su madre, loco! Le disparaba y le disparaba. ¡Pum, pum, pum! Con todas las armas. Con todas las armas. Le disparaba y 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 le disparaba. Claramente no vamos a ganar. Bueno, me parece que ya se viene la zona. Ya no tengo tiempo de ir a nada. Acá voy a tener que tomar una decisión. ¿Qué me llevo de acá? Nada, no hay nada que me sirva. Absolutamente nada. Bueno, me llevo unos escuditos, ¿no? No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no. bueno, no. Pequei. cuando tenemos napta, vehículo, curación un poco y no escudo si recibimos escudo seríamos gardero no dejaron nada, se llevaron todo si no se si llevaron esta no se, ahí está muy buena bueno, no tenemos pronóstico no tenemos pronóstico, no sabemos dónde ir, estamos perdidos perdidos, amigos, estamos perdidos perdidos bueno, era un reto, ni sabía que reto tenía listo vamos a mantener en esta cosa, conmigo el reto y listo ahem ahem! ahem, ahem ahem ah Estaba muy en silencio, demasiado, y el humito saliendo de la chimenea inglesa, bueno, al final el tren vino por donde yo decía que iba a venir, bueno, muy bien. Bueno, Mapa, hay que venir un poco más acá, poquito, no mucho, poquito, no mucho. Hay que hacerlo ya. Mapa. Podríamos ir por abajo, ¿no? Pero cruzamos el puente y venimos hasta acá. Pues hoy, una coronita, no sé. Pasamos el puente y vamos a cruzar. Pasamos el puente y vamos a cruzar. Bueno, no puedo ver si está abierto, pero tampoco lo necesito. Muy bien, vamos a sentarnos derecho porque esto va a ser un kilo ambos, somos ocho. Lleva uno. Acá de vierme la miri, hijo de puya. Bueno, tres. Tengo que matar a siete. Tengo que matar a siete y no llego. No llego a matar a siete, no llego. Bueno, la zona está viniendo y yo como estoy, yo estoy afuera. Estoy afuera, amigos, estoy afuera. Estoy afuera, hay gente allá. A ver, ¿qué puedo llegar a tener acá? Aparte de peligro. Aparte de peligro. ¿Qué puedo llegar a tener acá? ¿Qué es si le ganamos? Escopeta horrenda. No, eliminar no. Está bien. Está bien. No está bien. No está bien. No está bien. Bueno, hay que venir Cruzar el puente, agarrar la vía Y venir a este cajón Somos cuatro, dale Todavía estamos vivos Seguimos la vía, seguimos la vía Y llegamos a un círculo Pero qué madre, estabas acá Estabas acá, guachín Y acá hay otro Hay gente en todos los arbustos Hay gente en todos los arbustos Bueno, dale, ¿por qué no? Y este Bueno, dale, los conocí a todos, listo Ya somos todos amigos, dale Bueno, ahora que se presenta Vamos a darse a todo Ahora matense Es fácil Viene gente Bueno, dale, dale, juego Vamos a perder amigos Vamos a estar todo mal Y lo veía, no sabía dónde estaba Le disparaba y la bala no le hacía nada Está desastroso Me metieron no sé qué cosa Que me hicieron percha a la salud Desastroso todo, desastroso Bueno amigos, segundo Escuchame Para la primera partida está demasiado bien Bueno, listo Le mando un fuerte abrazo Chau, chau, adiós Hola, mi nombre es Ramos Pérez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales Chau, chau, chau Chau